especialidad, ¿no? Entonces, este, yo les propongo algo a ustedes, ¿no? Y no sé si los chicos me pueden ayudar, este, si no los chicos me pueden ayudar que durante la, durante la charla, levanten la mano si desean hacer algún tipo de pregunta, si tuviesen algún tipo de duda, normal, yo voy a estar presto a resolver sus dudas, para hacerlo de alguna manera más amena, ¿no? Y bueno, la idea es de que esto sea un conversatorio más que una exposición como tal, para evitar dormirlos, ¿ya? Bueno, sin más preámbulos, comenzamos, ¿no? Bien, residentado médico, unos lo llaman como residentado médico, otros lo dicen como pésimo estado médico, ¿no? Pésimo estado, ¿por qué? Porque básicamente el residente muchas veces no es un residente, al menos acá en el país, sino es un resistente, pero es básicamente un nombre como parte del cariño, el cual nosotros, este, el cual nosotros dentro de la, dentro de la jerga residente que tenemos, y dentro de cada de las mismas instituciones hospitalarias, nos dicen, ¿no? Pero es básicamente un cariño que nosotros, que a nosotros nos brindan, ¿no? Este, bien, sigamos. Bien, ¿cuándo hacen este personaje? Me imagino que sí todos, ¿no? Bien, pues este personaje es el cantante de los cantantes, ¿no? Todos, el señor Héctor Lavuel, cual tiene una canción que se llama Todo tiene su final, ¿no? Pero en realidad muchos de nosotros cuando estamos en el primer grado pensamos en llegar al internado y decir el último día de clase de la facultad sí, pues todo tiene su final, pero en realidad es un final, como se diría, es el final del comienzo, ¿por qué? Porque el final del comienzo ya que es un largo camino, es un largo camino que seguimos todos nosotros, ¿no? Entonces, es por eso que lo puse, que puse la cara a este señor y la frase que él también dice, ¿no? Y bueno, estos señores que están aquí abajo, la verdad que yo no sabía quiénes eran hasta hace poco que, bueno, estaba queriendo hacer la presentación y estos son unos cantantes de la nueva ola que se llaman Los Ángeles Negros y ellos tienen una canción que se llama Murió la Flor. Pues igual, no quiere decir que nosotros al terminar la carrera con nuestro grado terminamos del todo, porque en realidad es el comienzo, es un paso más que nosotros damos para las demás actividades posteriores que nosotros, que nosotros vamos a enfrentar, ¿no? Por eso es de que acá coloco al chavo como quien dice, ¿no? ¿Qué creen? Pues no, ¿no? Todo es una falsa expectativa, pero sí, en realidad se merece el mérito, ¿por qué? Porque estar siete años en la facultad o muchas veces más, ¿no? Este, involucra mucho esfuerzo por parte de ustedes mismos, ¿no? Involucran tantas noches, involucran el hecho de no salir, etcétera. ¿No? Pero como les digo, este, todo esfuerzo ese tiene, este, tiene su recompensa, ¿no? Este. Hola. Sí, se lo escucha, doctor. Ya, ok. Un segundo, ya tuve algún problemita. Y ahora sí. Bien, este, entonces, como les decía, ¿no? Ustedes que están en pregrado como tal, pues, al igual que yo en su momento tenía un montón de dudas. No decía, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosa me va, qué cosa me gusta? Como que muchas veces decía, ¿no? Voy a escoger algo que de repente sea más rentable, como que de repente voy a escoger algo que me haga un premio Nobel, que me ayude a descubrir la cura del SIDA, o qué sé yo. Tantas cosas que uno a veces, como ilusión por parte de, digamos, de alumnos de pregrado, se nos da. Pero, en fin, depende del gusto de cada uno de nosotros. Entonces, concluimos en lo siguiente, ¿no? El cómo, cuándo y dónde. Pues, ¿cómo? La palabra en realidad es de simple, ¿no? El cómo es, obviamente, postulando, como todo mundo lo sabe, acá dentro de nuestro país, en la República, nosotros nos preparamos para un examen de resaltado médico, el cual involucra básicamente el estudio de las distintas, este, de las distintas especialidades madres, por así decirlo, que tenemos dentro de la carrera, ¿no? El cuándo. En realidad, no existe un cuándo. No es que, digamos, ni bien termino la universidad, voy a postular. Nadie te obliga a eso. Algunos consideran que es lo ideal, sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque puedes tener N dificultades. Algunos, por ejemplo, encuentran un buen trabajo, tienen un buen sueldo, entonces dejan de lado por un momento la residencia. Como que de repente otros otan por tener familia, o de repente otros otan por viajar al extranjero, etcétera. ¿Y el dónde? Es ahí la gran pregunta, ¿no? El dónde. Si nos encontramos acá, en nuestro país, pues tenemos múltiples opciones para postular para el residentado médico. Pero, ¿cuál es la conclusión de esto? El cómo, como les dije, prepararse. Y una adición más, hacer una camita. ¿A qué me refiero con la camita? Ya les voy a decir más adelante. El cuándo. Chicos, ustedes no tienen por qué tener fecha de caducidad para poder postular a la especialidad, ¿ya? Y el dónde, déjeme decirle de que al menos yo ahora, estando como residente, puedo decir de que todas, no existe, creo yo, sede mala, por el contrario. Todas las sedes tienen algo que ofrecernos. Todas las sedes tienen ese tip, tienen, digamos, ese gusto, el cual le hace especial con respecto a las otras. Como les decía, ¿no? El momento en el cual no sabes qué hacer. Ese momento en el cual no sabes qué hacer. ¿Cuándo se da ese momento que no sabes qué hacer? La verdad, les estoy sincero, a mí me pasó cuando, cuando bajé del ser humano. Yo terminé la universidad, bueno, me presenté para el ser humano, me fui como ser unista y al momento de bajar, dije, no, bueno, entonces, ¿qué hago? Postula la especialidad, trabajo un año o postula el próximo año, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Llega ese momento en que, digamos, no sabes qué hacer y tienes temor, tienes ansiedad y tienes todo eso. Y se te vienen un montón de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿a dónde postulo? ¿Qué especialidad postulo? ¿No? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Si realmente tengo el conocimiento o no tengo el conocimiento para postular. Otros que, por ejemplo, tienen, de alguna manera, un colchón económico que han hecho durante el serums y muchas veces optan netamente por prepararse, otros que no, otros llegan y se ponen a trabajar, otros trabajan y estudian a la vez. En fin, tienes un montón de caminos para que tú decidas. ¿Correcto? Pero como vuelvo a repetir, la meta es una. Solamente que tú tienes que escoger de alguna u otra forma el camino por el cual tú te vas a desplazar y vas a optar por la mejor opción y por la opción que más te conviene. A veces es un poco, a veces es un poco chistoso, ¿no? Que después de siete años de haber hecho un serum, de haber hecho un internado, de haber hecho un serum, muchas veces nos preguntamos y nos hacemos, y nos decimos a nosotros mismos, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque en realidad es una decisión difícil. Es una decisión difícil, ¿por qué? Porque eso involucra algo a lo cual nosotros nos vamos a dedicar por el resto de nuestras vidas, al menos, no por el resto de nuestras carreras. Y si digamos, queremos hacerlo y queremos desempeñarlo de la mejor manera, tenemos que hacerlo bien. Porque creo yo que a nadie le gusta hacer algo por el cual no se sienta cómodo, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta es si realmente postula ahorita o no. La otra pregunta es si vale la pena trabajar o no vale la pena trabajar. La otra pregunta es a qué sede me voy a ir o por qué universidad voy a ir. En fin, son un montón de dudas que poco a poco, aunque ustedes no lo crean, se las van a ir presentando, se las van a ir planteando, y va a llegar un momento en que no van a saber exactamente qué cosa hacer. Pero déjeme decirlo que todos, todos hemos pasado en algún momento por esto. Mi CR2, mi CR3, hasta en algún momento mis asistentes también conversando con ellos, ellos referían, sí, específicamente teníamos ese tipo de dudas, ese tipo de incertidumbres, ¿no? ¿Conocen este personaje? Bueno, es un personaje que lo he conocido hace poco por medio de YouTube, ¿no? El famoso tío de lenguado que tiene una frase que dice, no, si no me muero me vuelvo loco. Y lo puse así, ¿por qué? Porque efectivamente llegamos en un momento en que, como les dije, no tenemos ya ni, digamos, ni la seguridad muchas veces a la cual va a postular. Y de repente queremos postular alguna especialidad por la cual requiere un alto puntaje, requiere tener un puntaje tanto en el examen que es altísimo y de repente nosotros somos conscientes de que no nos hemos preparado adecuadamente. Eso, todo eso suma. Suma y eso muchas veces nos hace perder. Y nos hace perder, ¿qué cosa? Las ganas de seguir. Bien. ¿Quién conoce este hospital? ¿Conocen este hospital o no conocen? Yo sí lo conocí durante casi toda mi carrera, pero muchos sabemos de que en algún momento cuando nos pusimos a leer y a descubrir en realidad este no era un hospital, si no era un comedor creo, si no me equivoco, ¿no? Y hubo un tiempo de fanático, me puse a buscar y resulta que no, pues. Se me fue al tacho toda la ilusión que tenía, ¿no? El hospital de este señor. Y este hospital, a ver, ¿quién lo conoce? Bueno, pues este hospital es donde trabajan estos señores, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, ¿dónde hacemos, dónde ejercemos nuestro residentado? Lo ejercemos en hospitales. En distintos hospitales que al menos acá en el país, pues, tenemos múltiples opciones de poder realizar la especialidad como tal, ¿no? Pero la pregunta ustedes me dirán, doctor, está bien, ya me dijo el hospital, ya me dije qué tengo que hacer, pero ¿cómo realmente lo hago? ¿Qué es lo que necesito? ¿O qué me recomienda usted? Como te dije, en un inicio, la preparación. La preparación es algo que al menos te va a ayudar bastante. Pero algo que últimamente ya he ido tomando bastante relevancia con el pasar de los años es, ¿qué cosa? El hecho de tener una correcta nota en tus exámenes en ANN. ¿El hecho de qué? El hecho de, de alguna manera, tener un buen promedio ponderado. El hecho de, inevitablemente, el puntaje que te dan por el CERUM, el sitio donde tú realizas, ¿no? Y definitivamente el mayor porcentaje del conocimiento por el cual tú te presentas al examen, ¿no? Hay otras situaciones en las que sí, por ejemplo, hay colegas que se presentan a plazas libres, pero que son, obviamente, que han estado trabajando múltiples años para el Estado y eso también suma un puntaje, ¿no? Pero ese, ese todo que realmente involucra a que nosotros nos presentemos. Y es ese todo también que involucra a que nosotros tengamos miedo. ¿Por qué? Porque a ti no le ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha pasado que cuando yo me presento al examen, comienzo a ver contra quiénes voy a competir en realidad. De alguna manera, a veces los estoqueo, veo, ah, sí, este fulanito, sí, ¿qué tal? Sí, mucha, tiene buen, tiene buen, tiene buen quintil, ¿no? Quintil es el puntaje que nos dan a nosotros cuando, por ejemplo, nos vamos a hacer el CERUM, ¿no? Pero todo eso es una sumatoria, ¿no? Es más, hoy en día está tomando bastante relevancia también lo que debe ser el porcentaje de las notas que tú das en el examen. Si bien es cierto, hace dos años, lo que era, por ejemplo, materias tales como salud pública, tales como las ciencias básicas, casi no les dábamos importancia, sino simplemente nos abocábamos a estudiar la parte de medicina interna, la parte de ginecología, ¿no? La parte de cirugía y pediatría, pero dijeron, a ver, un momentito, estamos agarrando memoristas, estamos agarrando técnicos, entonces, para realmente medir el conocimiento de ellos y marcar la diferencia de un alumno que se quiere presentar a residentado, tiene que ver lo que vendría a ser la parte básica de la especialidad. Bueno, que en este caso son las ciencias básicas. ¿Dónde tenemos las distintas opciones para postular a la especialidad? Como les dije, tenemos a la seguridad social, que es el salud, ¿no es cierto? Que son hospitales que ustedes en su momento se fueron a rotar, ¿no? Su gran adversario, ¿qué cosa es? El Ministerio de Salud, que es un hospital donde yo me encuentro haciendo la especialidad, un hospital del MinSA, ¿no? Y tenemos a la sanidad de fuerzas armadas, ¿no? Entonces, la modalidad, básicamente, para lo cual nosotros postulamos, el tipo de sede, lo cual nosotros vamos a escoger, y obviamente, este, y obviamente a lo cual nosotros queremos abocar, influye bastante, ¿no? Influye mucho en realidad, ¿no? Existe también, por ahí, ¿no? O sea, no está del todo, bueno, sí está de todo claro en realidad, pero existen, por ejemplo, las famosas plazas de destaque, que básicamente se prestan para lo que son las fuerzas armadas, ¿no? ¿Y cuáles son las modalidades? Es una palabra que se me salió en la diapositiva anterior. Pues, aquí tenemos esta imagen. ¿Qué cosa quiere decir esta imagen? Esta imagen hace mención a libertad, ¿correcto? Y la libertad te hace plaza a qué cosa, tener una plaza libre, ¿no? Y tenemos la otra modalidad, que vendría a ser este señor, ¿no? Él es el señor cautivo de Ayabaca, ¿no? La plaza cautiva. Y como les dije, también tenemos la plaza de destaque. Ambas tienen, de alguna manera, su pro, su contra, tienen su, por así decirlo, tienen su beneficio, como que también tienen su facilidad, etcétera, ¿no? Tener en cuenta de que, por ejemplo, si nosotros nos presentamos para una plaza libre, nos vamos a presentar con el más del 90% de los postulantes. Nos vamos a presentar con el, con de alguna manera, con aquellos postulantes que tienen al menos un nivel de estudio alto, porque no solamente de repente es la primera vez que se presenta, de repente es la segunda, la tercera, y por lo tanto tiene más años de preparación, ¿no? Mientras que en la plaza cautiva, muchas veces, muchas veces se compite contra un grupo, de alguna manera, no cerrado, pero básicamente hablamos de aquellos colegas que ya tienen un tipo de nombramiento, sea en el Ministerio de Salud, sea en el Salud, en la Seguridad Social, propiamente dicho, como que también, aquellos colegas que básicamente están por una plaza de destaque, que usualmente se dan en las fuerzas armadas, ¿no? Y también en algunas entidades privadas, que también básicamente son por destaque. Entonces, Casimiro Medi, ¿se les suena a ustedes esta palabra? Loaiza Medi, Dos de Mayo Medi, Cayetano Medi, ¿no? ¿Les parece algo familiar ese tipo de palabras? ¿No? Pues sí, en realidad, bueno, yo no estoy haciendo chair de ningún tipo de academia, pero bien sabemos de que acá en el medio existen varias instituciones que se encargan de preparar al médico para postular, no solamente el examen de residentado, sino también para el ENAM, sino también para el examen de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una competencia que se va dando desde las mismas salas universitarias. Para el que no se dio cuenta, y es que me ha captado la atención de alguna manera, ¿no? Tú realmente tienes que abocarte a qué es lo que tú quieres a futuro. ¿No? Tú realmente tienes que darte cuenta a qué es lo que tú de alguna manera vas a anhelar al tipo de especialidad que vas a querer. Porque sí, está bien dicho de que existen especialidades que son mucho más peleadas que otras. Existen especialidades cuyos postulantes tienen mayor puntaje, ¿no? Que otros. Existen especialidades por las cuales se presentan 70 para de repente dos plazas, ¿no? Como que de repente existen especialidades que se presentan un montón y también existen un montón de especialidades. Entonces, nosotros tenemos la facilidad de preparación de este tipo de academia, ¿no? Un día conversando con un asistente decían, ¿no? Que en su tiempo no había eso, ¿no? Entonces, uno tenía que prepararse por su propio medio. ¿Qué es lo que yo te puedo recomendar como tip? Tú que de repente estás en formación o algo. Porque muchas veces enfrentarte a un examen de estos involucra muchos factores. Se involucra el conocimiento y también involucra la ansiedad. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué cosa es lo que voy con esto? Tú de alguna manera puedes irte entrenando en estos exámenes. ¿Cómo? A veces, converso con algunos chicos que están en pregrado y ellos me dicen, ¿no, doctor? ¿Qué me recomiendan? Dicen, bueno, ¿saben qué, chicos? Si tienen algunos asesores la predisposición para querer postular a una especialidad y quieren ir fogueándose sin necesidad, frustración ni nada en el futuro, ¿ya? Preséntense para un examen de salud, por ejemplo, ¿no? O preséntense para el ENAM, que básicamente el ENAM es obligatorio, por los cuales ustedes se presentan como tal. Pues, ¿no? Y ya después viene el examen de residente. En igual, todo eso suma. Como le dije, todo eso es una sumatoria que al final te vas a dar cuenta y vas a decir, bueno, efectivamente, sí. Todo esto acarreado y esta es la finalidad por la cual yo quiero, ¿no? Entonces, tenemos esas distintas opciones, ¿no? Otra pregunta que también siempre muchas veces me dicen, ¿no, doctor? Ya he bajado de mi serum, tengo mi quintil, tengo un buen ENAM, en la universidad estoy bien, tengo un buen colchón. ¿Puedo trabajar y estudiar a la vez? Es un criterio de hable. Muchos colegas lo hacen. O solamente dedicarme a estudiar. Esa es una pregunta la cual siempre va a saltar, siempre va a saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto, y esto no lo digo yo, lo he podido comprobar durante mi año de preparación, de que efectivamente, muchas veces el colega que se están dedicando netamente al estudio, ¿no? Por encima de los demás colegas que muchas veces tienen un trabajo o tienen un cachuelo o están en una posta o en un centro, tienen un más alto puntaje, ¿no? Entonces, una sugerencia que yo al menos sí les daría a ustedes como parte ya propiamente mía, es de que si digamos, bueno, todo comienza el serún en realidad, pues, ¿no? Cuando vayan al serún, qué bonito es, ¿por qué? Porque muchas veces de estar nosotros con estos 10 soles en el bolsillo que nos dan para irnos a la universidad, bueno, a mí me daban así ese monto, ¿no? de repente vas al serún y te das cuenta que ganas un buen sueldo y de repente tienes bono y de repente tienes otro bono y así, entonces de la noche a la mañana comienzas a percibir y comienzas a ganar bien. Entonces, que no nos gane la locura, que no nos gane la locura del despilfaro, del derroche, ¿por qué? Por el contrario, chicos, ese dinero, júntenlo, ese dinero, ahorrenlo. ¿Por qué? Porque el hecho también de postular a la especialidad, al menos acá en nuestro país, independientemente, de una guerra de conocimientos es una guerra, ¿por qué? Por un puesto de trabajo, porque nosotros, al menos acá en el país, somos un sitio donde que por lo menos a nosotros los residentes percibimos un tipo de sueldo. Entonces, es como un trabajo en realidad. Entonces, ¿a quiénes escogen para un trabajo? Obviamente a los mejores. ¿Y cómo demostramos esa, cómo demostramos ser superiores a los demás? Obviamente en un examen de residente. ¿Qué es así en realidad? Esa es la recomendación que yo les puedo dar. Dedíquense netamente al estudio, junten su dinero, ¿ya? Y vayan preparándose desde antes para lo que vendría a ser la rendición de un examen para que vayan fogueándose, para que tengan en cuenta cómo es, sin frustraciones. De repente me presento para un examen de salud y no la agarré y no esto, pucha, entonces, ¿qué hago? Me frustro, ya no quiero, no quiero saber nada, no, por el contrario, siga. O de repente bajé el serum, postulé al examen, no la agarré, entonces me frustro, da mi boleto, no, siga adelante. Yo, como experiencia propia, viniendo del serum, me presenté al examen, no logré ingresar, no logré ingresar. Obviamente, sí hay un poco de pica y todo esto, es normal, pero eso, digamos que no sea impedimento para que tú sigas, ¿correcto? No sea impedimento para que tú sigas, para que tú te sigas esforzando y para que tú sigas adquiriendo cada vez mayor conocimiento y así nuevamente te vuelves a presentar, ¿no? Hay otros que optan, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, optan por el camino más fácil muchas veces, que es el nombramiento. Otros, inclusive, optan por un camino mucho más fácil de repente que es la asimilación, o sea, la policía, las fuerzas armadas, porque saben que en algún momento van a tener la chance de poder presentarse una especialidad en los hospitales que les dan, ¿no? Pero se ha dado la casualidad de que en este tiempo las personas que se presentan bajo esta modalidad no se presentan al instante. Por eso es que muchas veces aquellos colegas que se presentan como una plaza cautiva o aquellos colegas que se presentan como una plaza de destaque son, al menos, somos de un grupo etario mayor con respecto a los que somos libres, que somos de alguna manera un poco más jóvenes, ¿no? Pero, doctor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo escojo mi plaza? ¿Cómo escojo mi sede? ¿Cómo escojo esto? Bueno, definitivamente todo esto está normado por un ente que ustedes ya lo saben que es la CONARM, ¿correcto? Entonces, la CONARM es el ente de alguna manera fiscalizador que se encarga de lo que vendría a ser el manejo y orden correcto de lo que son plazas de residentado, la elaboración del examen de residentado y en fin, todo eso de ahí, ¿no? Doctor, ¿yo me presento a una plaza o me presento a una sede? Bueno, en realidad uno se presenta a una sede pero pasando por lo que vendría a ser el filtro de una universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades al fin y al cabo son a las que nosotros nos va a dar el título, no es el hospital, no es que digamos cuando yo termine, como ya lo dijeron, yo soy del hospital Casimiro Ulloa, no es que el Casimiro Ulloa me va a dar un título diciéndome, ¿sabe qué doctor Carrasco? Usted ya es traumatólogo, no, me va a expedir una universidad, ¿no? Y esa universidad obviamente va de la mano con quién? Con la Asamblea Nacional de Rectores, ¿correcto? Es por eso que nosotros optamos por la universidad y la universidad nos ofrece la batería de plazas por las cuales nosotros optamos y eso ya es un proceso en el cual uno ya como postulante escoge, ¿no? Bueno, unos que deciden, no, yo prefiero irme a salud, ¿no? Otros deciden, no, yo prefiero irme a Minsa, ¿no? ¿Por qué? Porque la especialidad que yo quiero en Minsa es muy buena, ¿no? Otros que deciden, no, yo prefiero irme a salud porque en salud me pagan, bueno, es su criterio, no hay ningún problema. No, yo prefiero irme a salud porque salud no tiene deficiencia y salud tiene todo, ¿no? Que yo soy de las Fuerzas Armadas Lentísima, ¿no? No existe la plaza que digamos la plaza perfecta. Todas tienen, todas tienen algo que ofrecer y por la cual nosotros como residentes vamos a tener que aprovecharlo, ¿no? Entonces, como les dije, tips, colchón de la universidad. Bueno, no sé con sinceridad en qué siglo están ustedes o si están próximos al internado, ¿no? Pero como les digo, todo esto son chances. ¿Por qué? Yo al menos en la universidad y no tengo vergüenza de decirles, no he sido un excelente alumno, pero tampoco he sido un alumno bajo, ¿no? Pero muchas veces de repente con el puntaje que nos presentamos y con todo esto no añoramos tener los puntajes que pueden tener de otras universidades y esto, ¿no? Entonces, como dicen, no, bueno, ya te doy la chance de que de repente en la universidad no ha sido tercio superior, no ha sido esto, bueno, ya, toma, te doy el examen en ANG. Entonces, en el examen en ANG te preparas, ¿correcto? Listo, ya me preparo para el examen en ANG. ¿Por qué? Para que al menos anheles tener una plaza a la cual tenga un buen quintil porque te saben muy bien de que los quintiles y son los puntajes que dan para la elección de residente van desde 10 hasta lo que vendría a ser 6 y mucho menos inclusive, ¿no? Entonces, todo eso es una preparación considero yo que va desde que tú estás en la universidad, ¿no? No es que digamos de alguna manera, bueno, va a llegar el examen en ANG si me preparo o va a llegar el examen de residente o si me preparo, no. Puede que sea, puede que a alguno le funcione, sí, pero se ha visto de que en el común de la población eso tiende a ser una deficiencia. Hay colegas que por ejemplo se han quedado por enésimas de puntos, ¿por qué? Porque de repente en el examen ha sacado muy buena nota pero sin embargo ¿qué cosa le falló? Le falló su quintil, ¿no? O como que hay colegas que de repente han sacado muy buena nota, tienen un muy buen quintil pero sin embargo han competido con un colega que estaba en el tercio superior y de repente han competido con un colega el cual tiene un puntaje más adicional debido a qué cosa? A que ya tiene tiempo trabajando para la institución pública, ¿no? Entonces son múltiples factores que ustedes tienen que analizar, ¿correcto? Esto es básicamente el residentado médico que nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Ya saben que de alguna manera esto lo regenta aquí, lo regenta el CONAREME, ¿no? El CONAREME trabaja con las universidades para ofrecernos a nosotros las plazas, ¿no? Como les dije, véanlo como un puesto de trabajo y como tal tienes que entrar en el contratar a sus trabajadores, se encargan de contratar a sus trabajadores a los mejores. ¿Cómo es el trabajo en el hospital? El que menos le va a decir que al menos el trabajo en el hospital al menos para R1 es el trabajo más pesado y eso creo que está en casi todas las especialidades. Y a medida que van pasando los años, ya pues uno se va de alguna manera ya teniendo más libertad, va teniendo más conocimiento, ¿no? Es así como nosotros trabajamos acá en el país, ¿no? Y bueno... Doctor, hay una pregunta en el chat. Dime. Mencionan, doctor, buenas tardes, ¿a qué se refiere con Quintin? Ya, le explico. Este, cuando tú terminas la universidad, ya, cuando tú terminas la universidad, este, bueno, das tu examen y nada y todo, entonces te presentas para el CERUM, que es el servicio rural, ¿correcto? Entonces, el FONCODES, ¿no? Que es el ente gestor, por así decirlo, que se encarga de establecer en dónde se encuentran los distintos centros de salud en todo el país y les da un puntaje con respecto a qué cosa? Así es. De extrema pobreza, pobreza, y eso va de la mano a qué? A cuán servicios tenga, ¿no? Por ejemplo, hay algunos centros de salud que, por ejemplo, no tienen luz, hay algunos centros de salud que no tienen agua potable, hay algunos centros de salud que no tienen internet, hay algunos centros de salud cuyo acceso es bien, este, es bien, este, es bien peligroso, ¿no? Como que hay algunos centros de salud que de repente están en la ciudad, hay algunos centros de salud que cuentan con servicio de luz todo el día, tienen señal de internet, señal de celular, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el Fonco? Es, a estos sitios los comienza a catalogar como quintiles, ¿no? Un quintil uno equivale a un, a diez puntos, un quintil dos equivale a ocho puntos, un quintil tres equivale a seis puntos. Te pongo este ejemplo así bien fácil, ¿no? Imaginemos que yo me presento para el examen de residente y compito contigo y yo me saco cincuenta y ocho solamente en el examen y tú te sacas sesenta, ¿correcto? Entonces, ya a ver, hasta el momento tú me vienes ganando, ¿por qué? Porque en el examen me has ganado, tienes sesenta, yo tengo cincuenta y ocho, ¿no? O sea, es que si ahí, si ahí se define el examen, tú coges tu plaza, pero de repente agarra y miran, a ver, ¿dónde he hecho su serún el doctor que se ha sacado sesenta? Ah, el doctor que se ha sacado sesenta, le hizo acá nomás por este, por Punta Hermosa. Ah, muy bien, por Punta Hermosa. Entonces, Punta Hermosa, bueno, no es un sitio de extrema pobreza, es un sitio que cuenta con todos los servicios, es un sitio que contigo, ¿cuánto le damos? Seis puntos, entonces, sesenta más seis, sesenta y seis, ¿correcto? A ver, ¿y el doctor que se ha sacado en cincuenta y ocho, ¿dónde es que ha hecho su serún? Ah, no, mire, este doctor se ha ido a la frontera, por ejemplo, no, sí, en la frontera, ¿cómo llegaba el doctor a su puesto? Pucha, que llegaba en burro, llegaba en bote, ¿no? Ha salido, tiene esto, ¿qué tiene eso? No, pues no tiene nada, no tiene ni teléfono, no tiene ni luz, vive con indios, disculpando la palabra, obviamente es nada racista, vive con, con shipivos, ejemplo, ¿no? Que ha sido mi caso, yo cuando me fui a hacer serú, yo me fui al punto, a un punto fronterizo, ¿no? En la selva de Ucayali, ya, entonces, ah, entonces el doctor tiene sus diez puntos, ¿por qué? Porque el lugar donde se encuentra su centro de salud es un sitio que no tiene con, no tiene lo que son los servicios, no tiene los, no tiene los veinticuatro horas, no tiene agua potable, no tiene teléfono, en fin, no tiene muchas cosas, entonces, al doctor, como es un quintiluno, es un sitio de extrema porosa, tiene sus diez puntos, entonces, cincuenta y ocho más diez, sesenta y ocho, ¿correcto? Y sesenta más seis, sesenta y seis, entonces, ¿para quién? ¿Quién ganó la plaza? El doctor, que obviamente se sacó cincuenta y ocho, ¿por qué? Porque le ganó su quintil. Entonces, muchos optan, ya, cuando se presentan al serún, escoger las plazas que tienen quintil uno, que son diez puntos, ¿por qué? Porque de alguna manera aseguras bastante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso va a implicar que cuando tú te prepares para tu examen de residentado, ¿no? La brecha, ¿no? De puntaje que tú vas a necesitar para anhelar una plaza va a ser mucha menor, ¿no? Es por eso el ejemplo que yo les daba, ¿no? Ese es el famoso quintil, ¿no? El quintil que nos da, este, en este caso, el Estado, para nosotros escoger las plazas. Hay algunos que simplemente dicen, no, doctor, yo solamente quiero hacer mi, quiero hacer mi serún acá, no sé, acá en la ciudad. Ah, bueno, ningún problema. ¿Por qué? Porque es también lo que quiere. De repente ese colega no tiene pensado hacer la especialidad acá, piensa irse de repente a España, piensa irse de repente a Estados Unidos. Entonces, él de alguna manera no le preocupa eso, no es algo que le quite el sueño, ¿no? Y es por eso que ese colega, obviamente, decide hacerlo ahí, con todas sus comodidades, con su sueldo y todo. También existe el, el, el serún ese equivalente que obviamente te da el puntaje, pero no te da el sueldo que tú ganas como ser unista, ¿no? Es eso en realidad. ¿Alguna duda respecto que tengan sobre eso? ¿O no les quedó claro? Hola. Sí, está claro, doctor. Gracias. Pregúntenos más, chicos. Normal, no, 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 no se cohiban. Al igual que ustedes, yo también en un momento siempre he estado con esa duda, siempre he estado con esa incertidumbre, a dónde postular, qué necesito, qué me falta, cómo son los trámites, tengo que agarrar las plazas, tengo que ver, en fin, son un montón de cosas. Por eso, este, en realidad es muy provechoso esto que están haciendo ustedes, porque esto no es algo que te enseñan en la universidad, pues, ¿no? Es algo que a veces se transmite, ¿no? De, de ir residentes a ir residentes, o a veces conversando con, con amigos que, con amigos que ya, ya, ya están dentro de la, dentro de la especialidad y uno todavía no logra ingresar, ¿no? Un favor, si alguien pudiera leer las preguntas, si es que hay, y me las transmite para yo poder responderlas, les agradecería un montón. Sí, doctor, no se preocupe. Ah, doctor, hay una pregunta, aquí, ay, a ver, listo. Eh, doctor, ¿existe alguna base de datos de los centros de salud para postular al CERUM? Claro, por supuesto que sí. Cuando tú, este, cuando tú te escribes para el examen de, perdón, cuando tú postulas al CERUM, ya, este, previamente salen las plazas, ¿no? Previamente salen las plazas, primero que nada salen por, por región, ¿no? Por, por departamento, y también salen lo que vendría a ser las respectivas plazas con su distinto quintil, es decir, con el puntaje que tiene, ¿no? Y también algunas plazas que tienen bono o algunas plazas que no tienen bono, ¿no? Ahora, este, en realidad el, el, el CERUM se, tiene dos fases, ¿no? Que vendría a ser, en realidad tres, ¿no? Solamente que dos de ellas, de una u otra forma, pues son, son pagadas, ¿no? Eh, primero se da el CERUM regional, es decir, por ejemplo, en mi caso, yo, yo me formaba en la ciudad de Trujillo, ¿no? En una universidad en la ciudad de Trujillo, ¿no? Este, yo al terminar, al presentarme a ser, primero tenía que presentarme en el CERUM para escoger dentro de Trujillo, ¿no? Dentro de la libertad, perdón, dentro del departamento de libertad. Bueno, la libertad como tal, no tenía muchas plazas para la cantidad de médicos que éramos, ¿no? Entonces, yo creo que mi puntaje no daba para agarrar una plaza ahí en la libertad. Entonces, automáticamente yo ya paso al, a la elección de plazas o la adjudicación de plazas a nivel nacional, que ya se da aquí en Lima, donde que todas las plazas que han sobrado, todas las plazas que de repente han reducido, ya se suman y van los médicos que se han quedado sin plaza en la adjudicación regional y comienzan a escoger qué plaza, qué plaza elegir. ¿No? Es eso básicamente. Y tú ves, ¿no? Tú ves ahí al momento de la inscripción la base de datos, todas las plazas que hay. Es más, inclusive hay grupos en Facebook, yo me acuerdo que se llamaban Serus, plazas rentables, si no me equivoco, ¿no? En la que tú preguntabas, ¿no? A ver este ser unista de tal puesto, ¿no? Y el ser unista a veces de repente si tiene internet o si no tiene internet, contestaba y decía, sí, este, es buena, hay acceso, hay luz las 24 horas, hay señal, hay lugar donde puedas comer, este, la gente es tranquila, ¿por qué? Porque ha habido casos, por ejemplo, de violencia, ¿no? Este, la gente te ayuda, tienes técnico, no tienes técnico, tienes obstetra, no tienes obstetra, tienes ambulancia, no tienes ambulancia, en fin, todas esas cosas, no, sí hay, sí hay en realidad, yo cuando me presenté al ser un, me acuerdo que comencé a buscar, ¿no? Y marqué mis opciones, ¿no? Y bueno, las opciones pues iba tachando, iba tachando a medida que vas escogiendo, pues, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya me llamaron a mi escoger, y obviamente estaba la plaza que yo quería, y me fui por ella, ¿por qué? Yo qué cosa es lo que más vi, yo más vi lo que era el Quintil, básicamente, y por una parte también el Bono, pues, no puedo, o sea, si escoges una plaza con Bono, obviamente es un adicional más de sueldo que te dan, ¿no? Al sueldo base que ya tienes, Pero obviamente eso me costó, ¿qué cosa? Que yo me fui a una plaza muy alejada, ¿no? Una plaza en la que, por ejemplo, yo no tenía servicio de luz las 24 horas, una plaza en la cual no tenía señal de teléfono, ¿correcto? Una plaza en la cual no tenía servicio de la luz, agua potable, ¿ya? Entonces, bueno, yo hice por la sanidad del ejército, ¿no? Hice una base militar en la frontera, nosotros no teníamos agua potable, teníamos que lavar nuestra ropa en el río y todo esto, ¿no? Entonces, sí hay, sí existe, en su momento, cuando lleguen, en su momento, cuando ustedes quieran presentarse, van a poder verificar y van a poder escoger, y van a poder también preguntar a los colegas que están allá, o a los colegas que están saliendo, ¿no? Inclusive algunos recomiendan, Esta plaza es recomendable para hombres, sin afán de, de discriminación de género, ni nadie, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? O sea, ahora que está de moda, ¿no? O sea, hay algunas plazas que dicen, este, no, pues esta plaza se recomienda mejor para hombres, ¿por qué? Porque el acceso es difícil, porque es peligroso, porque hay bastante, no sé, por ejemplo, en la zona del Braia, hay bastante terrorismo todavía, ¿no? Están los ronderos, en fin, todo esto, ¿no? Sí hay, sí existe, tengan la seguridad que sí lo van a tener en su momento. Bien, doctor, tenemos otra pregunta de Alison, que nos dice, ¿qué tal doctor? El examen de residente dado es bajo nota 100, y luego también nos pregunta, si la nota del ENAM, ¿qué porcentaje tiene en la nota? Ya, en realidad, este, el examen ENAM, vamos primero con el examen ENAM, ¿no? En base a la nota que tú tienes, que es sobre 20, el examen ENAM, correcto, que son 200 preguntas igual, ya, en realidad, en realidad, en base a esa nota, es que tú tienes un punto. Por ejemplo, ¿no? Este, el alumno Pepito se ha sacado 12, ¿ya? Y nos vamos a, a, por ejemplo, a cuánto equivale un 12 de ENAM, para el examen, no, el 12 equivale a un punto. De repente, ya, la alumna María se ha sacado 13.5, ya, 13.5, ¿a cuánto equivale? A un punto y medio, ¿correcto? El alumno, no sé, el alumno, este, Alejandrito se ha sacado 15, una notaza, por así decirlo, ¿no? Ah, entonces a él tenemos que darle sus dos puntos, sus dos puntos, cinco. Entonces, más que el porcentaje, de una u otra forma, es también lo que es, lo que te da el examen. Y obviamente, eso va a un lado un porcentaje, pero mayor porcentaje tiene el examen como tal, el examen de residente como tal. Y, bueno, la otra pregunta era, ¿sobre 100? Sí, efectivamente, el examen es, son 200 preguntas que uno resuelve, ¿no? Y es en base a 100. Pero eso involucra muchas cosas, no solamente involucra el examen como tal, Como te dije, involucra lo que es tu primero ponderado, involucra el hecho si has estado o no has estado en el quinto superior, o si has estado en el tercio superior, involucra también a qué plaza de ser un ha sido, involucra también tu examen en año. Ya toda esa sumatoria más tu nota de examen es lo que te da un puntaje. Y obviamente la curva que muchas veces se hace ya al momento de dar, pues, el resultado final del examen, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta de nuestra compañera Melissa Guzmán. Doctor, quisiera saber cuántos días al mes se trabajan en ser un. Usualmente nosotros, todo régimen de salud trabaja sus 150 horas, ¿no? Esas 150 horas, este, nos, se dividen, este, ¿no? Por seis horas, o se dividen por horas de guardia, o se dividen por retenes, en fin. O sea, nosotros como tal trabajamos las 150 horas, pero, aquí te digo la verdad, te digo la verdad, cuando seas residente, esas 150 horas no se van a respetar. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad el trabajo es tan extenuante, que no, pues, no, o sea, no vas a llegar al hospital, ¿no? A trabajar, bueno, voy a trabajar mis seis horas y me voy, porque, pucha, olvídate, te vas a generar un hecatombe, y vas a hacer que tus asistentes te pongan la cruz y olvídate, ¿no? O como que de repente estés de guardia y salgas, o sea, estés de guardia nocturna, y de repente llegues al otro turno y digas, bueno, y ahí se guarda nocturna, me voy, en realidad nuestra formación básicamente es así, y eso es algo por lo cual nuestros asistentes, nuestros maestros han pasado, ¿no? Esas 150 horas es básicamente la sumatoria de alguna manera para el sueldo con lo cual nosotros vamos a percibir, pero básicamente, este, en realidad, en el residenteado se trabaja pues más, ¿no? Con respecto al ser un, bueno, yo tenía que trabajar 150 horas, pero no, pues yo no trabajé 150 horas, yo trabajé 24 horas, ¿por qué? Porque yo estaba dentro de una sanidad, en un puesto militar, ¿ya? Y ese puesto militar estaba en medio de toda la selva, entonces, no es que, digamos, yo me iba al, al, al tópico, atender de 8 a 2, y a partir de las 2 ya me iba a mi árbol, no, pues porque yo también vivía ahí, o sea, son circunstancias adversas, ¿no? Hay puestos de salud, sí, ¿no? Donde que ya, digamos, tienen más personal, tienen más gente, a veces tienen dos médicos, a veces tienen enfermeros técnicos, y ya existe, digamos, tenemos una, una, este, una separación, ¿no? Con respecto al rol, con respecto a los días de descanso, en fin, etcétera, ¿no? Pero como te digo, son 150 horas normadas, pero de que trabajes más, sí lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer, quieras o no. Hola. Sí, doctor, tenemos una siguiente pregunta, que es de Elisa Scaliti, que nos dice, doctor, buenas noches, ¿qué especialidades son las más peleadas? Ahí está, ahí comienza lo bueno. En realidad, para escoger la especialidad más peleada, involucra muchas cosas, creo yo. Involucra el hecho de, digamos, escoger unas especialidades que van de la mano con lo lindo, así yo le, así yo le pongo ese nombre, que va de la mano con lo, con lo rentable, correcto, que va de la mano tal vez, con, 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 con el, con el hecho de tener una especialidad, la cual imprese el pecho y digas, no, paso, soy esto, ¿no? Primero dividámoslo, ¿no? Tenemos las especialidades quirúrgicas y tenemos las especialidades, este, clínicas, ¿no? Entonces, si hablamos de especialidades quirúrgicas, la que, la vedette, que siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido por muchos años, ha sido la cirugía plástica, ¿no? La cirugía plástica es, de alguna manera, la especialidad que, de una u otra forma, te requiere un mayor puntaje, por eso es que muchas veces, en el historial de examen de residentado, las notas de plástica, pues, no te bajan de 89, no te bajan de 98, perdón, de 88, están a veces en 90, o a veces por encima de 90, ¿correcto? ¿Qué otras especialidades más? Tenemos, por ejemplo, oftalmología, tenemos urología, traumatología, neurocirugía, que básicamente son especialidades que, de alguna u otra forma, te requieren un puntaje al menos alto, para que tú puedas postular, ¿no? Dentro de las especialidades clínicas, ¿no? En este caso estamos hablando, la vedette de la especialidad clínica, es la dermatología, la dermatología ha ganado bastante peso hoy en día, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, o sea, es igual que el cirujano plástico, ¿no? Hay algunos cirujanos que se dedican básicamente a la parte reconstructiva, pero bien sabemos de que no es así, ¿no? Sabemos de que en nuestro medio, la mayoría de los cirujanos plásticos se dedican a hacer estética, y obviamente la parte estética, uno, que ninguna empresa aseguradora, te aseguro, creo que no te cubre, y segundo, que, este, hay bastante gente que obviamente busca, ¿no? Y la gente que busca verse bien, o al menos la gente que busca, este, al menos la gente que busca, este, que busca, este, que busca, no sé, algún arreglo o algo, es básicamente gente que cuenta con el dinero. En dermatología lo mismo, ¿no? En dermatología hay la dermatología clínica, que básicamente se dedica a ver lo que son las, las distintas afecciones dermatológicas como tal, como que también está la dermatología estética, ¿no? Muchos colegas que se dedican a hacer tratamientos estéticos, teniendo básicamente el sustento de lo que vendría a ser la especialidad dermatológica, ¿no? Luego de la dermatología tenemos, por ejemplo, a la cardiología, que también requiere un alto puntaje, últimamente está agarrando bastante peso la endocrinología, por ejemplo, por el mismo hecho de que hoy en día la obesidad, pues, se está aumentando bastante, ellos manejan bastante estos temas, igual, los pacientes con diabetes, y en fin, todo eso, ¿no? Otra especialidad que me estoy olvidando, dermatología, cardiología, dermatología, neurología también un poco, y hay algunas especialidades que, ojo, no quiere decir, escúchame, y ténganlo presente esto, no quieren decir que las especialidades sean fáciles de ingresar para ellos, no, no, yo voy a postular esta especialidad porque es fácil, porque el puntaje es bajo, no, no es así, porque en realidad toda especialidad, en toda especialidad siempre va a haber, al menos el primer puesto que va a tener un notón, ¿correcto? Pero han ingresado todos, hasta ingresar el más bajo, sí, ¿por qué? Porque es el número de plazas que dan, por ejemplo, hay muchas especialidades, una de ellas es ginecología, la cual cuando, cuando salen de sus plazas, pues salen bastantes, ¿no? Salen bastantes plazas, ¿no? Otra de ellas es, por ejemplo, este, medicina de emergencia, ¿no? Que tiene bastantes plazas, anestesiología, por ejemplo, a veces manda, pues cuánto, 12 plazas, 15 plazas, 18 plazas, ¿no? Por una sola universidad, imagínate, ¿no? Porque ellos tienen campo, pero hay especialidades que de una u otra forma solamente, pues abren una. Aquí en Casimiro, yo, por ejemplo, para, si tú, si tú deseas ser este neurocirujano, solamente tienes una plaza al año, ¿ya? Y si tú quieres ser traumatólogo aquí en el hospital, solamente tienes dos plazas al año, de las cuales una es libre, ¿correcto? Y la otra es cautiva. O sea, como la gran mayoría somos libres, es como si estarías postulando por una sola plaza en este hospital, ¿no? Entonces, otros optan por presentarse a otros hospitales que tienen más plazas, ¿no? Por ejemplo, Cayetano Heredia, en mi especialidad, ¿no? Cayetano Heredia en su sede, para el año que yo me presenté, tenía seis plazas. O sea, es un montón, no es un bolo. Y si a eso le sumamos las otras plazas que oferten otras sedes hospitalarias, obviamente suman. ¿Ya? Es eso. Entonces, cada especialidad de alguna manera siempre va de la mano muchas veces, aunque no lo crean del punto de vista económico, ¿no? A veces cuando yo digo, ¿qué especialidad te vas haciendo? Ah, bueno, estoy haciendo ortopeo. Mucho te gusta la plata. O sea, siempre hay esa leyenda que muchas veces nos dicen a nosotros, ¿no? Pero, como les voy a repetir, si tú no te vayas por el hecho de que es muy peleada, sino vete por el hecho de que es lo que te gusta. Yo estando, yo inclusive antes de presentarme, se me pasaron muchas veces N cosas por la cabeza. Digo, yo mejor me presento una especialidad que no requiera mucho puntaje, cosa que aseguro, porque el trauma de alguna manera es peleada, ¿no? De repente me presento una especialidad que no, que tenga bastantes plazas, cosa que así me aseguro, ¿no? Pero no hay mejor especialidad, creo yo, que es la que te gusta. Y si tú quieres esa especialidad, búscala, búscala, ¿no? A veces me juntaba con mis compañeras y decían, ya hay que hacer nuestra curva, ¿no? A ver, el año pasado, ¿cuánto se sacó el primer puesto en tal universidad? Se sacó tanto. En el primer puesto, no, cholo, esta plaza no te conviene porque este año seguro se va a presentar bastante gente. A ver, esta plaza, no, coger una plaza. Como que hay, por ejemplo, colegas que, digamos, sacan un notón, sacan un notón, sacan un notón en el examen, sacan una nota infinitísima, pero da la casualidad de que en la sede, pero en la universidad que yo se ha presentado, han sido últimos. Y de repente, si se presentaban por otra universidad, iban a ser primero, iban a ser con un notón, ¿no? Eso recuerdo un amigo mío que él tenía bastante, anhelaba bastante una especialidad, sacó 91, me acuerdo, pero era, no logró chapar plaza, pero si con su 91 se presentaba a las demás universidades, cogía el primer puesto en todas, ¿no? Entonces, todo eso involucra ese análisis matemático, algebraico, psicotécnico, todo esto que les digo, que muchas veces, en algún momento, ustedes van a tener que verlo, van a tener que enfrentarlo para decidir, ¿no? Reumato también es una especialidad que, si mal no recuerdo, está teniendo bastante, ah, y rayos, rayos también no se queda atrás. Eso también va de la mano por el hecho del intervencionismo, que están entrando en bastante, este, en bastante boga ahorita, ¿no? Y, como les digo, ¿no? La plata llama a veces, ¿no? Entonces, uno muchas veces decide hacer por eso, pero sí, obviamente es una especialidad rentable, ¿no? Y es una especialidad que te gusta, bueno, pues dale, ¿no? Dale. Yo particularmente, al menos yo estando aquí en una especialidad, no me veo así, no cualquier otra especialidad que no sea de repente traumatología, ¿no? Era lo mío, es lo que me gusta, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta, eh, de César Josué Casquero Zambrano. A ver. Dice, doctor, buenas noches, estoy acabando el sexto año, y quería saber su recomendación con respecto a la especialidad de traumatología y ortopedia. ¿Qué tan difícil es conseguir una plaza en Perú? Y si usted recomendaría hacerla en otro país, ya sea España o Estados Unidos. De todas formas, quiero hacer el serum y posteriormente prepararme para dar los exámenes. Actualmente estoy en una academia, me gustaría saber cuál fue su experiencia, por qué eligió hacerla en Perú, y cómo logró la plaza. Muchas gracias. Ya. A ver, César, eh, como te vuelvo a repetir, has hecho la pregunta del que vende su producto, ¿no? Si yo te vendo un producto, te voy a decir que es el mejor, ¿correcto? Yo como especialista o residente en la especialidad de, de traumatología, te voy a decir, para mí al menos es la mejor. Me gusta, me gusta lo que hago, me gusta lo cual me disemuló. Es, ¿qué te digo? Es este, es tedioso, sí, es sacrificado, sí, pero me gusta lo que hago, me desenvuelvo en lo que hago. Es más, estoy ahí de alguna manera metido, ¿no? Te preguntan, te insisten, te molestan, y todo esto está acá, pero estás ahí, ¿no? Es ahí, no hay cosa más, más bonita creo yo que hacer lo que realmente te guste y la cual, por lo cual te sientas cómodo, ¿no? Eh, como les, como tal, la especialidad de, de traumatología, como te dije hace un momento, este, es una de las especialidades que al menos dentro de lo que vendría a ser la, la preparación para postular al examen de residentados, es una especialidad que requiere bastante puntada, ¿no? Y se involucra que al menos te saques una nota, entre comillas, aceptable, ¿no? Sumando con lo que vendría a ser, este, ya tu colchón que has venido haciendo desde la universidad, ¿no? ¿No? Como te digo, tu promedio ponderado, tu examen en NAN, ¿no? Tu, este, bueno, tu examen en NAN y tu, y tu, este, y lo que vendría a ser en este caso, tu, 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 tu quintil, ¿no? Con respecto a hacer la especialidad en otros países, mira, te voy a ser bien sincero, en los otros países, con respecto al nuestro, sí, definitivamente, tienen muchas cosas que ofrecer, principalmente van de la mano en lo que vendría a ser la tecnología y la facilidad de conseguir, este, muchos, este, tal vez implantes, prótesis, placas, tornillos, que es lo que nosotros usamos, ¿no? Nosotros en realidad, como institución, como Ministerio de Salud, tenemos una deficiencia con respecto a lo que es el seguro integral de salud, que muchas veces se demora en lo que debería ser la adquisición de materiales, ¿no? Salud, es, entre, con respecto a lo que vendría a ser MINDS, es un poco mejor, ¿por qué? Porque ellos también, ellos tienen un stock de materiales ahí, y al menos la demora que se da en la atención a sus servicios, a sus pacientes, en este caso de traumatología, es mucho menor, ¿no? Yo he tenido casos aquí en el hospital, hablando de un caso puntual, ¿no? Una, una fractura de cadera, por ejemplo, que muchas veces hospitalizamos, tenemos que hacer la receta de los implantes, y el implante entra recién a partir de los 12 días, a partir de los 13 días, 15 días, hasta muchas veces al mes, y tengo entendido por otros colegas, en otros hospitales, entra hasta después de un mes, ¿correcto? Pero sin embargo, cuando tú te metes a un webinar, ¿no? de un traumatólogo español, de un traumatólogo argentino, de un traumatólogo colombiano, ellos te dicen, sí, tenemos una fractura de cadera, y esto lo manejamos en 48 horas, ¿por qué? Porque ellos tienen la facilidad de tener los implantes, en cambio nosotros, ¿no? No, nuestra casuística también es diferente, ¿no? Nuestra casuística también va del mismo hecho de nuestra propia población, de las distintas formas de presentación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este, hay muchos, este, muchos colegas que van a rotar, al menos aquí en la región, van a rotar a Colombia, porque Colombia, al menos dentro de la especialidad, está muy avanzado, la Argentina y Chile también, ¿no? Con respecto a hablando de los idiomas de habla hispano, ¿no? Irte a España creo yo que es una buena noción. ¿Por qué no me fui? Te digo la verdad, porque para irte allá, obviamente necesitas tener los medios económicos, y no era mi caso, pues, ¿no? Mi caso básicamente era, pues, ¿no? pagar mi academia, ponerme a estudiar, y bueno, yo al menos por mi parte trabajé, y, y este, estudié, ¿no? Estudié. Al comienzo me acuerdo que trabajaba más que estudiar, y eso lo había reflejado en mis notas, hasta que llegó un día en que decidí, bueno, pues, no, voy a priorizar esto, ¿no? Y dejé de trabajar, no es que dejé de trabajar al 100%, pero al menos, este, al menos tenía horarios en la noche, yo me acuerdo que en la clínica donde estaba, decía, no sabe qué programar en la noche, ¿no? Para al menos poder en el día, este, poder en el día estudiar, y hacer, y irme a la academia, y estar en las clases, y todo eso, ¿no? Entonces, este, este, básicamente ya ya veía, pues, un crecimiento más en mis notas, ¿por qué? Porque yo me daba cuenta de que ya, el tiempo que yo le daba para, el leer, las clases, para, para escuchar la clase, para hacer mis resúmenes, leer mis resúmenes, resolver simulacros, resolver bancos, ya era mayor, a la prioridad, porque a veces trabajaba, por ejemplo, no sé, me ponía un turno de 12 horas, y terminaba cansado, ya no cogía nada, ¿no? Es eso en realidad, pues, ¿no? Pero, te puedo decir que al menos, acá en el país, considero de que no somos, no somos una, una, no es una mala opción hacer la traumatología, que en el país, por el contrario, he tenido el gusto de conocer, eran muchos, muchos asistentes acá en el medio, muchos asistentes que conocen a, a grandes faculties, ¿no? Que están en, en otros, en otros países, ahora con la tecnología, interactúas bastante con ellos, mandas correos, preguntas, ves artículos, ves un webinar, etcétera, ¿no? No es una mala opción, creo yo, hacerlo acá, si estás interesado en hacerlo acá, pero sí te va a costar un poco, porque como te digo, ¿no? Es, es una de las especialidades que requiere más, este, que requiere más, este, más puntaje, ¿no? Al menos en el examen general, ¿no? Normalmente traumatología para agarrar una plaza, al menos aquí en Lima, no te baja de 80, ¿no? Casi, al menos casi todos que han agarrado traumatología no tienen más, no tienen menos de 80, ¿no? En provincia a veces se encuentran, ingresan con 75, a veces ingresan con 70, pero aquí en Lima, bien difícil, un caso muy excepcional que digamos, con menos de 80 hayas ingresado y hayas cogido una plaza. Es más, me atrevería a decir que entre 85 y 90 están la mayoría, ¿no? Es eso. ¿Aclarada tu duda o deseas preguntar algo más? Pregúntame nomás con confianza, Chola, no hay ningún problema. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, tenemos una siguiente pregunta que nos dice, ¿de dónde se podría obtener quizás una base de datos anterior? para ir seleccionando una plaza, supongo que para el ser humano. ¿Ustedes ya han hecho internado? ¿O están haciendo internado? No, yo estoy haciendo internado, doctor, en Castellín. Alisson, yo sé quién eres ya. Escúchame, esas plazas, esas plazas, que estoy haciendo ahora acá que estoy igual, esas plazas, en realidad, una las encuentra, pues no, entras en internet, entras a la página de, a la página de, ¿cómo se llama esta verdad? A la página, bueno, la página de Conareme, ¿no? Este, no me acuerdo del ente que se encarga de hacer el serú, pero ingresas y ahí te salen, ¿no? Y, se lo encuentran en todos lados, están ahí publicados, pones en Google nomás y te salen, ¿no? Inclusive, este, el resultado de examen de residenteado médico, dos mil, dos mil, este, dos mil diecinueve, no, 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 miento, para el dos mil diecinueve tuve que ver el récord de notas del que se presentó el dos mil dieciocho, del que se vio el dos mil diecisiete y más o menos así poder hacer mi curva. Ahora, con respecto al, a lo que vendría a ser el, el, las distintas plazas para el serú, también lo encuentras, ¿no? También lo encuentras con la inscripción y todo, simplemente colocas, ¿no? Puede variar en un poquito el quintil, pero bien difícil, bien difícil, bien difícil, pero sí, sí es accesible encontrar, ¿no? Bien, bueno, tú que estás acá en el hospital, me ha desacordado un día, yo te lo consigo. Ya, gracias. Doctor, otra pregunta que tenemos es, si estamos en una plaza de serú y no nos sentimos cómodos, ¿podemos cambiarla o debemos postular de nuevo? Sí puedes renunciar a tu plaza, pero tienes un tiempo de gracia para hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, si tú llegas a una plaza y de repente no es la plaza que tú quieres, no te sientes a gusto y ya pasa ese tiempo de gracia, sí te dejan renunciar, pero ojo, vas a tener una sanción. Y esa sanción usualmente es el no poder presentarte el proceso en al menos dos ocasiones. Dos ocasiones, tres ocasiones. Yo me acuerdo que yo tuve una compañera, me acuerdo que ingresamos juntos al serú, pero bueno, ella fue, y bueno, no le gustó, porque era muy lejos, no tenía cómo comunicarse, era mujer, la verdad, ¿no? Y ella me decía que tenía bastante miedo, ¿no? Entonces se desanimó y renunció. Entonces ella renunciar, ya, bueno, normalmente ingresamos al serú más o menos en junio, ¿no? Bueno, le castigaron el serú de octubre, no pudo postular, le castigaron el serú de junio del próximo año, no pudo postular, y recién volvió a postular al serú de octubre del siguiente año, ¿no? Básicamente sí puedes renunciar, pero vas a tener, como te digo, esas sanciones. Salvo que, salvo que, des un sustento al menos, este, claro, ¿no? O conciso, por lo cual tú no vas a poder hacer la plaza ahí, ¿no? O que digamos de alguna manera, hayas tenido no sé qué se yo, hablando en el tema de las mujeres, un intento de violación, ¿no? O digamos, agresión por parte de los pobladores, por parte de los ronderos, en fin, todo eso de ahí, ¿no? Porque entre comillas, la mayoría de nosotros, pues al momento de presentarnos, escogemos, no hacemos los análisis y miramos, ¿no? Oye, ¿dónde queda esto? No, a veces agarramos nuestro mapa, ¿no? Oye, ¿a dónde puedo ir? Oye, ¿o dónde puedo escoger? Oye, ¿qué tal ser este lugar? A ver, pregunta, oye, tengo un familiar que vive en esa provincia, a ver, pregunta cómo es y conoce, etcétera, ¿no? Es eso en realidad. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una siguiente pregunta que nos dice Denise. Doctor, buenas noches. ¿Se postula el residentado por medio de las plazas que te brinda una universidad determinada como San Marcos, o se postula de frente a las plazas que te ofrece un hospital como por ejemplo el OASA? No, eso fue lo que, eso fue lo que les dije cuando estábamos exponiendo, ¿no? O sea, el que te da, o la institución que te da el título como especialista, es obviamente una universidad. ¿Por qué? Porque la universidad trabaja con quién? Con lo que vendría a ser la SUDEDO, ¿no? O lo que en su momento era la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Es igual, cuando tú tengas el título de médico cirujano, vas a tener que ir a su nido, hacer todo tu trámite, ¿no? La foto de tu título y todo esto, ¿para qué? Por ejemplo, si tú quieres ubicarme a mí, ¿no? Entras a su nido, pones mi DNI y va a salir mi título, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Sale mi universidad y mi año de egresado, ¿no? Igual, tú al ser especialista, ¿no? No existe una universidad que te da el título y te reconoce como tal. No es que el hospital te reconozca como tal. Existen otras realidades en la que uno postula al hospital. Una de ellas es el Brasil, por ejemplo, ¿no? En la que hay muchos de ellos, tengo un amigo que está por allá, ¿no? En la que uno se prepara para postular al hospital, ¿no? Y el hospital, pues, pasas. Tengo entendido que pasa lo que vendría a ser examen, bueno, entrevista personal, examen de conocimientos, en fin, otras cosas no, ¿no? Pero acá, en nuestra realidad, nosotros, la universidad lo que hace es, bueno, toma, estas son las plazas que yo te puedo ofrecer. Si te gusta, postula por mí, o si no te gusta, ve a otra universidad donde que tiene la plaza que tú presentes. San Marcos, cada año, manda sus plazas. Ricardo Palma, cada año manda sus plazas. San Juan Bautista, UPC, creo que todavía no tiene plazas de residentados, si mal no recuerdo. Bueno, mi universidad, yo soy de Lupau, soy de Trujillo, como les dije, ¿no? manda sus plazas, la UNT, que es la Universidad de Trujillo, manda sus plazas y así. Las universidades son las que mandan sus plazas. Ahora, tú me dirás, doctor, ¿y cómo escogen las universidades? Eso es algo que yo no sé. Pero yo me imagino que como todas estas universidades pertenecen a Aspefam, correcto, y Aspefam, de alguna manera, es un ente regentor ahí, ahí pues está, pues, ¿no? El hecho de de alguna manera poder dar o brindar las plazas y todo esto, ¿no? Pero para concluir, como te digo tu pregunta, ¿no? Nosotros postulamos por la universidad. Tengo entendido que en este, en el, en el destaque, uno de alguna manera busca la especialidad, ¿no? Busca, busca, una, una institución que normalmente es privada, ¿no? Que te va a dar la plaza y tú ya tienes que buscar la universidad para que la universidad te dé esto, ¿no? En las Fuerzas Armadas es igual, las Fuerzas Armadas te da una plaza por destaque, ¿no? Por ejemplo, yo imaginemos que este año me asimile al ejército, ¿correcto? Y soy capitán médico, ¿ya? Entonces, eh, pasan los años y me dicen, bueno, capitán, y ya puede postular a la especialidad. Entonces, yo voy y busco la universidad y la especialidad, ¿correcto? Bueno, mejor dicho, busco la especialidad que va a estar en mi hospital, que en este caso, como soy del ejército, tengo que hacerlo en el HMC, en el hospital militar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, busco, no, a ver, a ver, ¿quién tiene plaza de destaque? A ver, yo quiero ser traumatólogo. Ah, ya, bacán. La Ritchie tiene una plaza de destaque para traumatología en el HMC, por ahí me voy. ¿Me entiendes? Es así. Es así, básicamente. Doctor, hay una última pregunta, bueno, que mencionan aquí, si es que existe algún tipo de característica o algo afín a una especialidad clínica, o tipo unidad de cuidados intensivos. Claro, existe la especialidad de medicina intensiva, pues, ¿no? Si tú, por ejemplo, tú te ves, en realidad es como todos nos vemos, ¿no? Muchas veces cuando, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando yo ingresé a la universidad, yo decía, no, pucha, yo quiero, yo pensaba que, por ejemplo, el que operaba el corazón era el cardiólogo, ¿no? Yo pensaba que el que operaba, por ejemplo, una tiroides era el endocrinólogo, ¿no? Cuando no, en realidad, pues, no, o inclusive alguien que opera cerebro, él es el neurólogo, ¿no? Pues, pero no, en realidad, este, vamos partiendo de un punto, ¿no? Por ejemplo, tenemos las especialidades clínicas y las especialidades quirúrgicas, ¿correcto? En pocas palabras, las especialidades quirúrgicas son todas aquellas que operan, las especialidades clínicas son todos aquellos que no operan, ¿correcto? Partiendo desde ahí, tú ya tienes que ver, por ejemplo, yo tengo una prima que es R3 de neumología en el REBA, y ella me dice, ¿no? Pucha, gordo, ¿sabes que la verdad, a mí no me veo operando? No me gusta, no me imagino estar metido en sala de operaciones cortando, viendo esto, superando, no, para nada. A mí me gusta, por el contrario, la parte clínica, ¿no? A ella le gusta, por ejemplo, su especialidad, ¿no? yo, yo, al menos por mi parte, no me veo, pues no, no sé, como un médico internista, ¿no? Un medio loco, ¿no? Pero no, no me veo tampoco como un médico, este, no me veo tal vez como un clínico, ¿no? Aunque en su momento, no te voy a negar que sí lo he pensado, porque durante el internado me gustó bastante la medicina interna, pero zapatero a su zapato, pues no, no era, no era tanto lo mío, ¿no? Entonces, tú tienes que verte, tú tienes que verte, ¿cómo es que tú te ves de acá a unos cinco años? Bueno, doctor, yo me veo, ¿no? Como director de un hospital, excelente, puede ser saludista, doctor, yo me veo trabajando en el Ministerio de Salud, siendo ministro o siendo viceministro, excelente, puedes hacer especialidad de salud pública y epidemiología, ¿no? Nadie te dice que no, doctor, yo soy muy bueno en lo que vendría a ser la gestión pública, excelente, que te hace esa administración hospitalaria, que es una especialidad, ¿no? Porque hay afines, por ejemplo, yo de administración hospitalaria, por no decir que no sé nada, ¿no? Pero hay, hay, hay doctores, por ejemplo, que saben bastante, saben lo que es el tema de gestión, ¿no? Tienen esa afinidad, ¿correcto? Y obviamente se respeta, ¿no? Como que hay colegas que, por ejemplo, se ven en lo que, como tú dices, ¿no? En unidades de cuidados intensivos, en unidades críticas, sí, existe la especialidad, que es la especialidad de medicina intensiva, ¿no? Como que hay, por ejemplo, los colegas que están en la unidad de trauma shop, ¿no? Ellos son los médicos emergenciólogos, básicamente, ¿no? Que dan la primera atención a todo paciente que entre en un estado grave a un hospital, ¿no? Los que, los que han rotado en algún momento o hacen internado aquí en el hospital Casimiro, saben de que, básicamente, nos caracterizamos por el manejo de emergencia y por un manejo óptimo y rápido, ¿no? Independientemente del servicio de trauma shop, las especialidades en general, nos dedicamos, básicamente, al manejo de la emergencia. En mi caso, en mi especialidad, nos dedicamos, y por así decirlo, tenemos al menos la corona de decirle que somos, en los que manejamos la parte traumatológica de emergencia muy bien, ¿no? En el caso de fracturas expuestas, síndromes compartimentales, astritis sépticas o luxaciones, que son las emergencias traumatológicas más comunes, ¿no? Los pacientes ingresan a sala en menos de 10 minutos, o a veces en dos horas, o a veces en una hora, ¿no? Es así. Tienes que verte, tienes que verte en dónde, en dónde te vas a encontrar, ¿no? Doctor, yo me veo, por ejemplo, siendo ginecólogo excelente, coge la ginecología, ¿no? Doctor, yo me veo operando, por ejemplo, un baleado, me veo, por ejemplo, operando, abriendo un abdomen, cirugía general, cirugía de abdomen. Doctor, yo me veo operando un corazón excelente, puede ser cirujano de tórazo cardiovascular. Doctor, la verdad que yo me veo operando una tiroides, cirugía de cabeza y cuello. Doctor, me veo operando un aneurisma cerebral, neurocirujano. Doctor, yo me veo, por ejemplo, haciendo prostatectomías, doctor, me veo haciendo nefrectomías, urología. Me veo haciendo reducciones óseas, me veo yendo a la, me veo yendo a la clínica con mi alicate, con mi martillo, con mi reto, traumatólogo vas a ser, ¿no? Como que de repente me veo, doctor, en una junta médica, pasando visita, discutiendo casos, indagando, pensando en qué patología puede ser la que tenga este, lo que tenga este paciente, qué puede hacer, lo que aqueja. La parte clínica es lo tuyo, ¿no? Si te gusta bastante eso, ¿no? En una película, me acuerdo que vi hace mucho tiempo, ¿no? En la que decía, ¿no? Un médico que era infectólogo, decía, ¿no? Que las enfermedades infecciosas son como grandes criminales, ¿no? Pero es un criminal que quiere ser descubierto y por lo tanto te deja huellas, que esas huellas son los signos y síntomas. Y nosotros los médicos, porque en este caso le hablaba como infectólogo, ¿no? Decía de que yo soy el detective, ¿no? Soy el que de alguna manera con esas pistas que me deja la enfermedad, tengo que descubrir al gran criminal, al gran asesino. En este caso puede ser una enfermedad de ti, ¿no? Entonces tú tienes que verte, ¿no? Yo tengo colegas que por ejemplo tienen, eso, bueno, en el algor médico también se conoce como la fumada, bueno, ellos, ellos están metidos en eso. Profesor, profesor. Hola. Hola. Sí, doctor, disculpe, me comienzas. Ahí está. Dale, 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 dale. Sí, doctor, hay una última pregunta, dice, doctor, disculpe, ¿qué sucede si jalas el examen en NAMM? Esa nota se suma a tu postulación de residentado. Si apruebas con baja nota, puedes valorar el examen en NAMM. Y si es que existe alguna sanción, si no das el examen de NAMM con tu grupo de internado. No, no existe sanción como tal, ya, pero si por ejemplo te sacaste una nota aprobatoria y es baja, obviamente no lo puedes dar. Pero si has jalado el examen, sí puedes volver a rendirlo, sí puedes volver a rendirlo en su momento. No, obviamente de repente pierdas ese proceso, no, el proceso de, el proceso de ser un más cercano lo pierdas, ya que muchas veces en épocas normales, tengo entendido que el examen en NAMM se da en junio, julio creo, y es cuando ya los que, los que han tenido una nota aprobatoria en el primer examen, obviamente ya la han aprobado, pues, ¿no? Pero este, fuera de ello, este, no, no existe esa sanción como tal, ¿no? No existe sanción como tal, ¿no? O sea, tú lo puedes, tú lo puedes dar y si lo jalan, lo puedes volver a dar sin ningún inconveniente, pero obviamente ya, digamos, tenlo por seguro que al menos vas a perder un proceso, no vas a perder un proceso de, de NAMM, y obviamente al perder un proceso, pierdes tiempo, ¿no? Si tu meta, digamos, es de alguna manera terminar el internado, ingresar al ser un, entrar al ser un, y de entrar al ser un, al toque de agarrar la residencia, obviamente se va a hacer un intervalo de tiempo que lo vas a tener perdido, ¿no? Y si obviamente viste un examen en NAMM y te sacaste una nota aprobatoria, pero una nota aprobatoria baja, bueno, pues, métete el chivo a la cabeza de que uno, tienes que esforzarte para dar un buen examen de residente, ya que con esa nota baja de examen en NAMM, más del 80%, 90% de chance tengas de no coger una plaza con un quintil alto para la, este, para el ser un, pero pagado, ¿no? Porque tranquilamente para el ser un, este, ¿cómo es que se llama? Para el ser un, este, se me fue el nombre, para el ser un que no he pagado, ¿no? Puedes cogerla, ¿no? Equivalente, ser un es equivalente. Listo, doctor, ya no hay más preguntas. Ya. Bueno, chicos, ante todo, agradezco su, bueno, agradezco su participación, básicamente, esto en realidad es como un conservatorio, como un conversatorio, en realidad, pues, ¿no? Por dudas que muchas veces uno pretende aclarar y todo esto, y es normal, todos hemos pasado por esto, yo también le he pasado en su momento, nos había aceptado que estaba sentado pensando, pucha, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde postulo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? En fin, todos creo pasamos esto. Y si tengo algunos amigos, co-residentes de acá de la especialidad que están escuchando, ellos me van a dar la razón, ¿no? Y para llegar a casa, solamente quiero decirles esto, ¿no? No existe mejor especialidad, sea en la especialidad que ustedes les guste. No se dejen guiar por el hecho de que su especialidad paga más, no se dejen guiar por el hecho de que su especialidad es relajada, en fin. No hay algunos que, por ejemplo, toman en cuenta el hecho de que hacen guardias, que no hacen guardias, en fin. Pero, si la especialidad que te gusta, en fin, obviamente, si te gusta la emergencia, si te gusta la adrenalina, tenlo por seguro que vas a ser guardias. Si te gusta la ginecología, tenlo por seguro que vas a ser las guardias y unas guardias matadas. Si te gusta, por ejemplo, de repente, no sé, qué sé yo, la medicina interna también, ¿no? Te enfrentas con guardias de quesos o con pacientes que se complican, en fin. Si te gusta, por ejemplo, la rama quirúrgica, tenlo por seguro de que vas a pasar horas en el quirófano, vas a tener que de repente curar o hacer cosas que no te gustan, en fin, todas esas cosas. Pero si es lo que realmente te gusta, dale, ¿no? Dale, dale. Sí, doctor, hay una última pregunta. Mencionan, ¿cuánto es el tiempo que dura el examen de residentado? Y si es que durante el examen existe un receso. Sí, el examen, entre comillas, no sé seguir, ocho de la mañana. Ocho de la mañana creo que cierran la puerta o algo así. Ya, pero el examen dura casi todo el día. Dura, o sea, dice, ¿no? En hora reglamentaria que dura un promedio de unas cuatro horas, ¿no? Pero en realidad dura más, ¿no? Porque muchas veces comenzamos a partir de las nueve y media, diez de la mañana y estamos saliendo, pues, de la sede a partir de las cuatro y media, cinco, ¿no? si nos dan un receso, ¿no? Porque el examen se divide en A y en B. Una vez que terminas el examen A, te dan un receso de unos 15, 20 minutos y luego ya, ya pues, vas a dar y vas a rendir el examen B, ¿no? Y una vez que se termina todo el examen, tocan el timbre, ya sale, ¿no? Ojo, yo te estoy hablando de lo que, lo que, mi experiencia, ¿no? Que así en este caso hace un año y medio, más o menos, que yo he dado el examen de residente A. ¿Quién sabe? De repente el próximo año cambia, de repente los años siguientes cambian, pero, básicamente es así. Listo, doctor. Muchas gracias por la actividad de hoy, por habernos ayudado el día de hoy con esta actividad. Creo que los chicos han aprendido bastante, porque como usted mencionaba, este tema casi nunca nos lo tocan dentro de la universidad, y pues todos tenemos bastantes preguntas sobre este tema, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias una vez más por haber podido aceptar nuestra invitación. Esperamos de repente contar con usted en alguna otra actividad. Claro, cuando quieran y nada. Si ustedes tienen el tiempo, tienen la predisposición, al menos las puertas de acá del hospital están abiertas, ¿no? Pueden coordinar conmigo, pueden coordinar con mis otros residentes, ¿no? Siempre. Siempre, al menos la medicina es un constante aprendizaje, ¿ya? Y al menos, lo podrás leer en el libro y todo, pero nunca va a ser mejor que lo veas. Y si te dan la oportunidad de meter la mano, si te dan la oportunidad de enseñarte y hacer bien las cosas, excelente, ¿no? Vengan al hospital, vayan al hospital, no necesariamente a este, vayan, vean cómo se hace, cómo es el tejimanegi, y eso van a aprender bastante. En serio, al menos yo, cuando fui alumno, iba, me gustaba bastante estar en la parte de trauma shock, no de trauma shock, o sea, pero ahí en Trujillo, en el hospital regional había una unidad que era la unidad de trauma, ¿no? Y entonces, ahí llegaban los cuchillados, los baleados y todo esto, pues, Entonces, a veces, pues, no sé, el interno, ¿no? Decía, pucha, ya dale al alumno, pues, ¿no? Que meta ya, mientras yo me meto un, me quedo jato, ¿no? Aprovechen eso, ¿no? Aprovechen eso, no vayan, vean, este, si le dan la oportunidad de suturar, suturen, si le dan la oportunidad de, al menos en traumatología, de reducir una fractura, de reducir una alucinación, vayan, aprendan, porque eso en realidad les va a servir bastante a ser. Yo al menos a los, a los, este, internos que rotan acá en traumatología, ¿no? Y esto lo saben, no sé cuántos internos estarán escuchando esta charla, que están, que son como sede de Casimiro, yo siempre les digo, ¿no? Donde realmente van a aprender al menos la parte que les va a servir para su ser, va a ser abajo, ¿no? En el tópico, van a llegar muñecas, van a llegar, este, luxaciones de hombro, van a llegar, en fin, tantas cosas que te van a llegar de repente tu ser un, y vas a tener que de alguna manera resolverlo, o si no sabes, al menos de alguna manera, puede prepararlo para poder referirlo, que es el primer cuidado, ¿no? Vayan al hospital y desenvuelvanse en lo que más les gusta. Bueno, chico.